¿Qué es Javier Milei? Guido Agostinelli en Falacias Libertarias, ¿Cómo evitar caer en la estafa de moda? Guido es economista y se acercó aquí a los estudios de Canal Abierto, así que bueno, primero agradecerte por el tiempo que nos estás dando. Bueno, un libro más que oportuno, ¿no? ¿Por qué lo calificas como una estafa? Bueno, es una estafa porque en muchas cuestiones, básicamente en todos los puntos que va abordando la escuela, austríaca y más precisamente los libertarios, está fundamentada en grandes verdades reveladas que no se plasman en la realidad. Cuando uno va a los hechos concretos de cuándo se implementaron estas medidas, en qué países, acá en Argentina, cuando tuvimos ejemplos de liberalización de la economía, ¿cuáles fueron los resultados? Los resultados son totalmente los opuestos a los que ellos pregonan. Entonces este es el problema que encontramos y por lo cual motivó también escribir el libro. Sí, ellos, y en algún momento lo mencionas en el libro, que también se defienden diciendo que en realidad nunca se terminó de aplicar, digamos, ni Martínez Dios, ni Cavallo, ni, bueno, ahora la última etapa macrista, de hecho al macrismo ellos lo llamaban socialismo de buenos modales, una cosa así. ¿Qué se le responde a... Sí, eso es la falacia del Nirvana, ahí por eso retomamos la falacia, por eso el nombre, el título del libro, que es justamente decir, bueno, en realidad siempre falta algo para llegar a la solución perfecta, se llama falacia del Nirvana o de la solución perfecta, que sería básicamente decir, necesito que esto sea exactamente así para que tenga estos resultados. Y en la realidad, y más en Argentina todavía, nunca podemos aplicar una solución completamente perfecta o todo lo que queremos. Cualquier gobierno, del partido político que sea, no puede llevar a cabo todo lo que quiere llevar a cabo. Entonces, la dictadura, ¿qué es lo que podemos decir con el plan de la dictadura? Fue un plan que estuvo totalmente inspirado en la libertad económica, totalmente inspirado. Vos ves los 12 puntos que plantea Martínez de Hoz en la propuesta que hace como Ministro de Economía, que está subido hasta en YouTube, y uno ve los puntos y lo que se encuentra es que todos esos puntos son para liberalizar la economía. Entonces, cuando uno le pregunta a un libertario, ¿de estos puntos vos estás en desacuerdo con alguno? Te va a decir que no. Lo que te va a decir es que ellos plantean que tiene que haber una primera, una segunda y una tercera generación de medidas, pero en definitiva, si vos vas liberando la economía y hay que liberar la economía, uno tendría que empezar a ver los resultados positivos progresivamente. Y lo que ocurre es totalmente lo contrario. Tenemos la mayor caída del salario real de la historia, tenemos la industria totalmente destrozada a partir del 76 en adelante por la apertura comercial, que es lo mismo que está planteando Milay ahora. O sea, si nosotros abrimos la economía, ¿qué es lo que va a pasar? Naturalmente toda la industria nacional se va a destruir, y no es solamente la industria por los dueños de las industrias, sino es por la cantidad de desempleo que eso genera, que a su vez genera que esos desempleados pugen por el salario de quienes hoy están en relación de dependencia trabajando. Entonces. Hay un capítulo que vos hablás del libertariómetro, que es una especie de ranking de países donde se van cumpliendo, en mayor o menor medida, los postulados. Vos ahí comparás la posición que está cada país en el libertariómetro y cómo funciona en la realidad y qué resultados tienen. Me quedo con tres ejemplos, si los pudieras desarrollar brevemente, que son Singapur, China y los países nórdicos. ¿Por qué te abocaste a esos ejemplos? Bueno, primero te cuento, el índice de libertad económica en realidad es un índice construido por la Fundación Heritage, que se declaran prácticamente libertarios y que tienen financiamiento de grupos concentrados de poder. Pero independientemente de quienes sean los que hacen este índice, lo que nosotros decimos como primero para tener en cuenta es que no mide la libertad. ¿Por qué no mide la libertad? Porque te da mejor, si te va bien en educación, en salud, en infraestructura, te da mejor el índice de libertad económica. Entonces, en realidad es un índice que dice ser de libertad económica, pero que no mide la libertad económica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo principal tendría que ser la presión tributaria. Los países que tienen la menor presión tributaria del mundo, como varios países de África, no figuran primeros en ese ranking. En ese ranking figuran los nórdicos, que tienen una presión tributaria muy alta. Entonces, primero hay que hacer esa crítica, digamos. El índice de libertad económica no mide la libertad económica. Después, lo que hacemos es centrarnos, bueno, ok, lo vamos a tomar como válido un segundo para hacer algún análisis, porque ellos cuando dicen primero los datos, son los datos que ellos mismos construyen. Entonces, es difícil discutir los datos cuando los datos están mal construidos. Entonces, decimos, bueno, ok, ¿quién es el primero por eso? ¿Por qué tomamos Singapur? Porque es el primero de ese ranking. ¿Y qué nos encontramos? Profundizamos. ¿Qué pasa con Singapur? Ítems muy rápidos. Tiene el mismo partido en el gobierno desde 1959. No podés ni mascar chicle porque vas preso. Desde ya hasta la pena capital, por ejemplo, por venta de drogas. Singapur es el mayor propietario de tierras en Singapur. Tiene plan de vivienda y plan de industrialización. Tiene empresas estatales. En definitiva, tiene intervención del Estado por todos lados. Y ellos lo ponen primero en el índice de libertad económica porque podés hacer negocios fácil, como si ese fuese el problema. Podés hacer negocios también fácil y tenés capacidad para abrir empresas más rápido que en Singapur, en África. Y eso, de nuevo, no son los países que lideran este ranking. Es un ranking a conveniencia. ¿Por qué tomamos después ejemplo a los nórdicos también? Bueno, porque los nórdicos, justamente lo que vemos es que tienen una presión tributaria alta, tienen una intervención del Estado. Ahí tenés más empresas estatales y empresas estatales preponderantes en la economía. Intervienen en el caso sueco, intervienen hasta en la venta de las bebidas alcohólicas. Entonces hay una intervención bastante grande, hay una presión impositiva alta. Y esos son los países que nos dan mejor en los índices de desarrollo humano, en los índices bien elaborados y no como el índice de libertad económica. Entonces los países nórdicos son un ejemplo a seguir. Y el ejemplo a seguir es con más intervención del Estado, no con menos. ¿Y China? El caso de China es bastante atípico, desde ya, es bastante controversial, nosotros lo abordamos, sacando que el Partido Comunista es el que está a la cabeza, o sea que ya arrancamos mal para decir que un libertario diga que eso puede ser algo parecido. Pero ya bueno, ahí lo que dicen es liberaron más la economía, lo cual está totalmente dirigida a la economía por el gobierno chino, totalmente dirigida. Entonces eso es un poco lo que dejamos expuesto en el libro. Después tiene hasta empresas estatales incluso de alimentos, empresas estatales de todo tipo. O sea que es una economía plenamente dirigida por la política, vamos a decirlo así, o por el partido político que está en el poder. Entonces es un claro contraejemplo y es la economía que más crece en el mundo, que más creció en estas últimas décadas. También ponemos como ejemplo Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos también ranquea mal en el índice de libertad económica, es una economía más keynesiana. Ahora Biden está con un plan de expansión de infraestructura en Estados Unidos más grande de la historia de Estados Unidos. O sea, están poniendo una cantidad de dinero en la economía fenomenal. Entonces los dos modelos son, uno con el Partido Comunista a la cabeza, los dos países más grandes y el otro keynesiano. O sea, todo menos libertario. O sea, perdón, ¿existe algún país, algún ejemplo que vos puedas decir, esto es donde se aplicó, no sé, la teoría de Haig, de Rothbard, de los gurúes estos? No, al 100% no. Ellos van a decir, naturalmente, que sí, que los países más libres son los que más crecen, pero por eso, basándose en el índice de libertad económica, el modelo ahora, empiezan a decir, bueno, que como el primero es una, prácticamente, digamos, es una dictadura, vamos a decirlo así, que es Singapur, entonces empiezan a hablar del segundo. Dicen, bueno, Irlanda, ¿no? Y empiezan ahora a ponerte de ejemplo Irlanda. Pero eso va fluctuando. Bueno, después cuando Irlanda le vaya mal, por alguna cuestión económica, van a poner otro ejemplo. Ellos van rotando el ejemplo en función de cuál tiene mejor prensa, digamos. Claro, porque además, como vimos en la historia argentina, eso cuando se aplican todas esas cuestiones, hay un primer momento donde, digo, si uno pensara en los primeros 90, cuando recién se aplica la convertibilidad, hubo un crecimiento, hubo una mejoría, que después, bueno, se fue todo para atrás. Ahí también de acuerdo, ¿no?, de venir rotando esos países. Claro, claro, exacto, porque también las consecuencias, digamos, después impactan. A ver, ¿dónde uno quisiera vivir? Si no, la pregunta es más por ese lado. ¿Dónde uno ve estabilidad para vivir? Bueno, uno podría querer vivir en Europa, por ejemplo. Europa lo critica mucho en general, como bloque económico. Son bastante críticos porque dicen que hay un Estado de bienestar, que el Estado interviene en todo, y entonces ellos no apuntan a ser Europa. Entonces plantean otros países que después se terminan cayendo y después dejan de ser el ejemplo. Como fue Argentina, como bien mencionaste con el ejemplo, fue Argentina en los 90, era la niña bonita de la economía y después se terminó desplomando. No, incluso en el libro también contás el caso de, en otro capítulo, pero el caso de Chile, que también suele ser como el ejemplo, y su principal commodity la tienen controlada por el Estado, el cobre, ¿no? Por eso, exacto, exacto. O sea, ahí en Codelco, que es la empresa chilena de cobre, justamente ellos tienen bien claro que el principal bien que producen y que exportan está en manos del Estado. Entonces, después pueden discutir los partidos políticos cuánta intervención, cuánto más o cuánto menos, dentro de las cuestiones propias de la economía, pero la empresa central, digamos, es estatal. Uno de los capítulos del libro lo dedicás puntualmente al triángulo de devaluación, deuda y fuga. ¿Esto cómo funciona y cuál es el postulado que esta gente hace? Bueno, en el caso de la dolarización, porque tiene que ver también con la cuestión de la dolarización, el manejo del tipo de cambio, y se da una cuestión bastante llamativa, digamos así. ¿Por qué? Porque uno cuando piensa en la idea necesariamente libertaria, uno tendría que tender a pensar, o los liberales, lo que pensaron acá con el tipo de cambio, es dejarlo liberado. Que el mercado una vez opere, que se llegue a un cierto equilibrio en el valor del peso. Acá Millet propone algo distinto, de nuevo, como también Cavallo propuso algo distinto con la convertibilidad, no era, digamos, el Consejo de Washington dice que tiene que haber un tipo de cambio que se ajuste a la oferta y la demanda. Y acá lo que se hizo fue decir, no, acá va a ser uno a uno. Y ahora Millet está diciendo, dolaricemos. Entonces, un poco, ahí se salen un poco del libreto, vamos a decirlo así, liberal, vamos a decirlo de esta manera. Entonces, ahí lo que encontramos es que, ok, si no va a haber devaluaciones, si va a haber una dolarización, lo que encontramos es que es algo que no puede resolver Millet desde la teoría, por eso la dolarización es tan inviable, es cómo vas a resolver el tema de la fuga, que así se aborda en ese capítulo. O sea, se van a fugar los dólares, y qué vamos a hacer. O sea, no tenemos la capacidad de emitir. Entonces se saca un instrumento central. ¿A cuánto se va a dolarizar? Entonces, ¿cuánto más pobres vamos a ser a partir de la dolarización que se haga? Y, en definitiva, ahí la fuga va a quedar totalmente, digamos, internalizada. O sea, va a haber una libre fluctuación de capitales con el exterior, lo cual, si nos quedamos sin dólares, vamos a tener problemas serios. Hay un capítulo que lo dedicás a lo que sería la política de empleo de los liberales, que lo titulás el fiasco moral. ¿Cuál es el fiasco y sobre todo en lo moral? Bueno, ahí justamente en la cuestión laboral se repite algo que recorre un poco todo el pensamiento libertario, que es no pensar en las condiciones sociales, en las condiciones de las personas que interactúan. Los agentes, la teoría neoclásica ya planteaba que somos todos agentes económicos, sin características puntuales de qué tenemos como agente económico. Entonces, cuando uno, por eso ellos eliminan esta variable de las condiciones sociales. Entonces, yo voy a negociar con vos, vos sos un empleador y yo soy un trabajador, no negociamos en base a cuál es mi condición o cuáles son mis necesidades, sino es una negociación de iguales. El problema es que no son iguales. Entonces, en la teoría dicen, bueno, ok, si vos querés pedirme que yo trabaje 20 horas por día, pedímelo, y si yo acepto y vos me retribuís de una manera satisfactoria, eso yo acepto, firmamos, listo. No tiene que intervenir el Estado. Eso es lo que te va a decir. Es una negociación entre iguales. Lo que pasa es que en la realidad no ocurre eso. En la realidad lo que ocurre es que el trabajador va a pedir trabajo porque necesita subsistir, porque necesita alimentarse, y el empleador por lo general tiene mayor espalda para poder elegirte a vos o a otros. De hecho, con las medidas de mi ley, justamente lo que llevaríamos es que va a haber muchísimos más otros como vos, porque va a haber más desempleo, porque necesariamente si destruís las pymes va a haber más desempleo, y ahí lo que va a ocurrir es que voy a tener más competencia. Entonces, ese es el problema, más competencia como trabajador. Ese es el problema, esa es la esfera que nunca exploran los libertarios. Nunca la exploran. Entonces, cuando vos metés esa variable en el modelo, no funciona. No es más ni menos que la variable de lo que finalmente sucede. Esto un poco por todo lo que contás en el libro y que venimos hablando acá, bueno, obviamente los sectores populares serían los más perjudicados. Vimos que en los sectores populares, incluso en las provincias, fue donde más votos sacó. Volviendo al título, ¿cómo evitar caer en la estafa de moda? Bueno, ¿por qué está de moda esta estafa y por qué tanta gente te parece que está cayendo? A mí me parece que está de moda, primero porque los dos principales partidos políticos, en mayor o en menor medida, mostraron cierta imposibilidad de poder resolver grandes problemas que hoy tenemos en Argentina. O sea, eso es una gran realidad. Digamos, si la economía estuviese funcionando bien, esto no sería un problema. Entonces, hay un problema que no se están viendo solucionados los problemas de la gente. Y eso naturalmente radica más en los jóvenes. ¿Por qué en los jóvenes? Porque como tienen una historia más corta que contar, la poca que tienen para contar es fracasos. Porque es así, el salario real viene cayendo. Más allá de que después uno podrá decir, bueno, tal gobierno quedó condicionado del gobierno anterior y demás. Pero en los hechos, la cuestión es que no ven un mejoramiento en la economía, ni en su economía personal, ni en la economía en general. Entonces, esto trae de que se empieza a mirar para otro lado. Entonces, se mira para otro lado. El tema es que, y el desafío de transmitir, que espero que el libro sirva para eso también, es decir, claro, es difícil decir, no sé, por ponerlo en términos numéricos, estamos en el menos 10. Es difícil explicar que justamente si vamos a las teorías libertarias vamos a estar en el menos 100. O sea, nos va a ir muchísimo peor. Entonces, vos cómo el desafío es ese, transmitir, cómo hacés para decirle, che, mirá, vas a estar muchísimo peor. Estamos mal, es cierto, pero si vamos por este lado. O sea, es querer salir de un pozo cavando más. O sea, no es la solución, no es por ahí. Todos los países que salieron, todos los países que se industrializaron, fue a través del Estado. El Estado interviniendo, el Estado empujando. Ahora, el Estado funciona mal, te responden. Bueno, hagamos que funcione bien. Hagamos todo lo posible para que eso ocurra. Sí, sobre todo porque, como contás y decíamos recién, hay otros lugares en los que, con intervención del Estado, sí se funciona bien. La gran mayoría de los que funcionan bien. Yo te diría prácticamente todo, salvo que vos me hables de alguna guarida fiscal, algún caso muy así, digamos. Pero en realidad, los países desarrollados, industrializados y que les va bien, hay una intervención del Estado que dirige y que dice, es por acá. Nunca es retirando el Estado. Bien. Bueno, y para terminar, te quería preguntar, ¿qué resultados, digamos, en función? Porque entra justamente, a ver, siempre la imagen que dio Javier Milei fue la del tipo súper sólido en economía, con muchos conocimientos. Tenía este formato, el de clases de economía que daba, de que venía a rebatir las falacias. Es también hasta Tomás parte de su terminología. ¿Qué respuesta estás teniendo? No, la respuesta... Hace un mes, un poco más que salió el libro, ¿no? Sí, de hecho, ya estoy haciendo algunas correcciones para lanzar la segunda edición, ya la semana que viene. Así que, no, venimos, lo digo así, lo digo, lamentablemente venimos bien, porque dado el contexto, digamos, que estamos viviendo, estamos bien en ventas, estamos bien con lo que respecta a las redes sociales, estamos teniendo interacción, hay mucho hate, como se dice ahí, pero bueno, es natural. Y venimos encaminados para dar las discusiones, estamos dando muchas charlas en distintos lugares, en unos días tenemos un debate con Maslatón, también en la Universidad de Avellaneda, venimos de una presentación en la Facultad de Ciencias Económicas, así que se viene muy bien, y donde me llaman también a dar charlas, yo las doy con gusto, porque realmente pienso que es una batalla que hay que dar, y que es muy grave lo que nos puede pasar si finalmente el libertarianismo llega al poder en Argentina. Bien. Bueno, Guido, te agradecemos mucho por el tiempo, repetimos, falacias libertarias de Guido Agostinelli, y cómo evitar caer en la estafa de moda.